¿Cuáles son los materiales que se utilizan en ese momento? Nuestra propuesta de valor principalmente es que nuestra tecnología es 100% mexicana y pues básicamente al reventar tuberías sin hacer ningún tipo de excavación pues solucionas todos los problemas sociales involucrados a las obras convencionales. Nosotros somos un grupo de ingenieros y toda esta parte del otro lado de los negocios es en la que nos ha ayudado mucho Senskip. Veolia ha sido una inspiración para nosotros. Ellos tienen muchísima experiencia en términos de venta a gobierno y esa parte a nosotros la apreciamos bastante. La principal problemática que se resuelve es la de los drenajes que ya cumplieron con su vida útil. Les entregamos un muy buen producto que es un tubo totalmente nuevo con 50 años de vida útil y sin la necesidad de hacer excavaciones en tiempos muy cortos. Otubipol pueden tener una opción de valor a un menor precio y mucho más rápido y que mejor que esa mexicana.